No le des con palo, no le des con piedra, dale con el pueblo, que el pueblo no se quiebra. En la tarima de la Marcha de los Trabajadores, convocada para el primero de mayo pasado, por la Coordinadora Unitaria de Trabajadores y Movimientos Sociales de la SOI, se mencionaron como asistentes a representantes de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, la UNE, Frente Popular, FESE, Comercientes Minoristas, Parroquias Rurales, Pachacuti, Sindicatos, Conaye, Galleros, Motociclistas, Unión Campesina e Indígena de la SOI, entre otros tantos. Presentes también estuvieron en la caminata algunos jubilados. Y reclamando nuestros derechos para que el gobierno no meta sus manos o sus garras en nuestros fondos, son del 10 del 40% que respetan porque es la Constitución. Soy un joven que lucha por sus derechos y si cromo mi rostro no es por delincuente, es simplemente porque resguardo mi criterio. En la Marcha de los Trabajadores, las dirigencias anunciaban un paro nacional para el presente mes. Y que vamos a preparar el paro nacional, el paro del pueblo. ¿Para cuándo? Se verá en la tercera semana de mayo, habrá la Convención de las Organizaciones Sociales y Populares, donde se verá la fecha de este paro. Hemos dicho, un paro que va a ser retroceder al presidente Correa en sus reformas laborales, que va a ser retroceder al presidente Correa en el tema de las enmiendas constitucionales, donde los sectores sociales y populares hemos dicho que no queremos hoy en día es reelección indefinida y que vamos los sectores sociales a decir al presidente Correa que se siente a dialogar con todos los actores políticos. ¿Qué implicará el paro? El paro nacional va a implicar que todos los sectores sociales se movilicen a las calles, se comovilicen a las carreteras. En torno a la acogida se hablaba de 15 mil asistentes, incluso estimaban que en esta marcha se habrían congregado cerca de 20 mil. Creo que pasamos las 15 mil personas, estimo de que llegamos a las 20 mil personas. En estos momentos nos indican que todavía hay trabajadores que no pueden salir desde el Parque San Blas y vemos aquí a la altura en la que estamos ya en la General Torres y ya próximo al llegar al Parque Calderón. La jornada se cumplió con normalidad, no se registraron inconvenientes, aunque se hablaban de algunas preocupaciones en torno a la Policía Nacional. Dijeron que la Policía iba a salir sin armas, que iba a salir solamente como civiles y hoy vemos cómo están armados como si fueran ir a una guerra. En ese sentido queremos señalar que si es que llegara a suceder algún incidente lo responsabilizamos al Gobierno Nacional y al señor Gobernador de este provincio. ¿Cómo están armados, señor Rele? ¿Cómo están armados? Véalo usted cómo están ahí con pistolas, con fusiles. Ese le llama el Presidente de la República, la Policía Amiga de la Ciudadanía. Al momento nosotros solo lo que portamos es nuestras esposas y lo que es gas lagrimógeno, el gas spray. No poseemos otro tipo de elementos, las armas de fuego, las que son dadas en toda acción. Nosotros el día de ayer tuvimos la disposición de dejarlas en el comando de policía, en el rastrillo, ahí donde normalmente se dejan las armas para poder salir a esta marcha pacífica que está presente el día de hoy. ¿Ningún elemento está armado entonces? Ninguno de los elementos estamos armados, esa fue la disposición del mando superior desde el día de ayer. La mar estaba serena, serena estaba la mar. Correa quiere quitarnos nuestra pensión jubilar. María Isabel Peña, Telediario.